¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y miren nada más, estamos en Apex, Apex, como le quieran decir, pero es día 1 y les quiero enseñar cómo conseguir el camuflaje que están viendo en pantalla. Es un camuflaje algo raro, algo exótico para hacer del día a 1, algo que dirás, bueno, se consigue con tal vez 100, 200 horas de juego, pero no, completamente gratis 1. Pero es que les tengo que explicar por qué 1. Podemos conseguir 2 veces este camuflaje, 1 para nosotros y 1 para un amigo. El del amigo es completamente gratis, ahora les explico cómo. Apex es un juego que se desarrolla con EA, esto quiere decir que si nosotros tenemos EA Access comprado o esa membresía activada, tenemos ciertos privilegios dentro del juego. Ahora, les explico, si tú tienes EA Access, vas a tener mil monedas gratis, completamente gratis, el camuflaje que están viendo en pantalla y aparte un estandarte. Ahora, ¿por qué les digo que se pueden tener 2 de estas? Si tú tienes en Xbox o en Playstation compartido el contenido, a la persona con la que tengas compartido el contenido le van a dar completamente esto gratis. Entonces, tienes el EA Access, lo vinculas a tu cuenta y en automático te va a salir. Les pongo en pantalla cuando inician el juego y ya está vinculada la cuenta de EA Access, ¿cómo es que aparece? Bueno, nos sale EA Access, gracias por ser miembro de EA Access, hemos desbloqueado algunos regalos para ti, ya que tienes disponible. Disfruta de un exclusivo aspecto épico de arma y una insignia de tu bandera, aparte de mil monedas Apex o Apex, como le quieran decir. Entonces, ahí están las 10 monedas premium, las recibimos y bueno, nos dan el estandarte y el arma. Hay que habilitarlos dentro del juego para poder tenerlos ya que encontramos el arma. Entonces, tenemos que ir a la armería donde vamos a poder encontrar nuestras armas y vamos a tener que elegir nuestro camuflaje. Una vez que lo tengamos, podemos ver que cuando encontramos esta arma dentro del suelo, que es la BK-47, la vamos a poder tener así de color verde. Del lado derecho arriba podemos ver que tenemos las mil monedas y algo que yo les recomiendo para sacar todo esto y que sea muy, muy, muy factible es ir con un amigo y decirle Oye, ¿qué te parece si entre los dos compramos el EA Access, lo buscamos, lo compramos y te comparto mis licencias para que así tú lo tengas? Entonces, es una opción muy buena, muy viable, no sé qué les parece a ustedes, pero por mi parte es todo. Amigos, yo soy Sasuk, les traje nada más este pequeño video bastante rápido de cómo conseguir este camuflaje y para tenerlo con otro amigo completamente gratis. Yo los amo mucho, no olviden suscribirse a este canal para que tengan así bastante información dentro del juego, que es lo que va a haber nuevo. Hay que darle una oportunidad a la competencia de Fortnite, a ver qué tal, a ver si es que le gana, si es que nos deja decepcionados, al igual que Black Ops 4 con Blackout. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.